En días anteriores, amigos y amigas televidentes, les dimos a conocer la petición que realizaba el presidente de la Federación Chuar, Jorge Chumapi, quien se refería que sería importante que miembros de la nacionalidad Chuar se encuentren laborando en el Consejo de la Judicatura, para que de esta manera ellos ayuden a solucionar los inconvenientes que se presentan en nuestro cantón y provincia. Hombres y mujeres Chuar sean veedores y sean también mediadores de conflictos que tanto nos aquejan. Por su parte, Vinicio Sarmiento, director provincial del Consejo de la Judicatura en Zamora, Chinchipe, se refirió que actualmente existen personas de nacionalidad, tanto Chuar como Saraguro, que se encuentran en la institución, brindando los servicios. Y es por eso que uno de los objetivos principales de la Dirección Provincial de la Judicatura de Zamora, Chinchipe, desde el primero de febrero en que estamos en funciones, fue la inclusión de gente nativa, casada o que viva muchos años acá en Zamora, Chinchipe. Es así que en el mes de febrero empezamos a desarrollar un proyecto en el que lo hemos denominado inclusión étnica laboral. Asimismo, la autoridad nos da a conocer que en meses anteriores inició con un proyecto, el cual tenía como objetivo fundamental movilizarse hacia las comunidades indígenas y chuar, con el objetivo de conocer a las personas líderes y que puedan ocupar un cargo en el Consejo de la Judicatura. En tres federaciones, la FEMNACH, la FESH y Zamasquijat. Nos habíamos acercado, justamente no habíamos ni siquiera convocado aquí a la dirección, sino que nosotros nos habíamos trasladado a esos sectores, en donde habíamos solicitado y dado a conocer este proyecto. Una vez que ellos, inclusive en su idioma lo habían tratado, ellos nos han sugerido varios nombres de varias personas. Doña Betty Hinchán, Alfonso Nancamay, Marlenia Guananchi y el doctor Ángel Morocho. Son personas capaces, son personas instruidas, son personas que tienen toda la buena voluntad de hacerlo. Uno de los objetivos fundamentales que se busca con la inclusión de las personas de la etnia shuar y zaragura a la mencionada institución, es que la ventanilla de servicios se pueda atender en los idiomas ancestrales. Lo que le permite a la judicatura, a través de las ventanillas de atención, como vamos a implementarlos en Zamora, en Llanzaz, en Zumbi y en Zumba, y a poder atender en los idiomas nativos de los ciudadanos o especialmente de las comunidades. A decir de la autoridad, la designación de las cuatro personas que actualmente se encuentran laborando en el Consejo de la Judicatura no se ha dado por decisión del director o de alguna persona, sino más bien por la designación de las propias comunidades. Y no es que Vinicio Sarmiento como director ha escogido un shuar, un indígena amigo mío. Ha sido todo un proceso de selección de entre las comunidades para nosotros poder incluir. Las personas que actualmente se encuentran laborando tienen contrato hasta diciembre y los primeros días de cada año se estará renovando el personal, haciéndose a conocer a Vinicio Sarmiento. El primero de enero de cada año esas personas van a ser renovadas pero con el mismo sistema. No van a ser escogidas a dedo por el director, van a ser escogidas por las comunidades y propuestas por las comunidades. De tal manera que cada 12 meses vamos a estar renovando ese personal y justamente creo que va a ser uno de los objetivos ir y pasar de cuatro personas que estén trabajando con nosotros. Aspiramos que el otro año en enero podamos pasar a seis o ocho personas. Cabe indicar amigos y amigas televidentes que tres personas de la nacionalidad shuar y una persona de la nacionalidad zaraguro desde el día de ayer se encuentran laborando en el Consejo de la Judicatura. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.